Y dieron adiós a su padre con ese dolor en el pecho que sólo sirve el emigrante que nunca volverá a verlo huyendo del hambre y la muerte y subieron al tren llorando y ante un sol liliputiense ella sintió en su vientre que iban haciendo un milagro Creció muy cerca de Barcelona un chaval como traos y otro obrero un ladrillo en el norte que detrás de su nombre marcao lleva a base al nego de sus raíces no hay más que ausencia y pide a gritos la independencia Y si tuviera los mismos huevos para revelarte en este pueblo En este pueblo donde descansan que detrás saber en donde la memoria de ese hombre que murió sin haber visto la cari Y si tuviera los cojones de bajarte de luchar y de enfrentarte junto a poco a ser aquí ¡Ay! Música Música